Estamos trabajando en el Centro de Transformación Digital Empresarial en el departamento del Quindío y tomamos como piloto Buenavista, un municipio de La Cordillera, donde estamos con los empresarios en un plan de acción para que ellos realmente hagan transformación digital, puedan hacer todas sus actividades o parte de sus negocios a través de todas las herramientas digitales y empresariales. El Centro de Transformación Digital Empresarial, realizado por MinPIC e Impulsa y apoyado por la Cámara de Comercio de Armenia del Quindío, es una iniciativa demasiado importante para nosotros los empresarios, puesto que nos brinda un apoyo y una ayuda para desarrollar y mejorar todos nuestros procesos internos y externos en cada una de nuestras iniciativas de negocio. Gracias al Centro de Transformación Digital Empresarial y a la Cámara de Comercio por apoyar nuestros procesos digitales y empresariales a nivel interno de nuestras organizaciones para mejorar cada una de nuestras estrategias y poder entregar de forma efectiva unos elementos de calidad a nuestro cliente final. Vamos a lograr que el Quindío, nuestros empresarios, tengan una evolución muy fuerte en la transformación digital y sirva lógicamente para que sean más competitivos y generar mucho más empleo, desarrollo y competitividad. Estamos muy expectantes a lo que hacen las capacitaciones y la transformación que van a tener nuestros establecimientos involucrándonos un poco más en el tema digital. Entonces hemos estado muy rezagados al tema. Pensamos que esta colaboración va a ser de gran aporte para nuestros negocios. Quiero agradecerle al Centro de Transformación Digital que hoy en día llegó a nuestra finca por medio de la Cámara de Comercio para apoyarnos en la difusión y en la publicación de nuestros destinos turísticos en la finca. Esperamos que todos los habitantes de Buenavista acojamos este método de mostrarle al mundo entero lo que somos como cafeteros y como campesinos en Buenavista.